Y aquí Andréita reaccionando ante una tostada de queso de perco aquí en Plaza Salca. A ver, pruébala bien, sin prisas, sin nada reina, pruébala bien, pruébala. Despacio, saborearla, porque ahorita vamos a ir a las tortas allá, a puré, pero... Iremos a las tortas. ¿Qué hay allá? Capitán Mundial de las Tortas. ¿Cuántas tortas llevas ya, hija? La neta. ¿Cuántas? Una. No, pues, no es cierto. Ya llevas como tres, ¿no? No. Es que no más, tres. ¿Y cuántas tortas más te vas a comer? ¿Unas tres? ¿Unas tres? Ay, condenada. Tan flaca y tan tragón, no. Mira nomás. Te las comes todas. Condenada. Busca. Desde aquí, amigos. Un fuerte abrazo, un cordial saludo. Son las tortas y tostadas de tlaza salca. Veanlas a ver. Vamos a ver. Tenemos acá. Ahí está. Todos los días, desde el mediodía, hasta la onchecita. Para que se vengan. ¿Con panela? Para que se vengan aquí. Miren qué buena, qué buen queso. Vamos a ver si queso es de calidad, ¿eh? Está riquísimo. Esto solamente lo hay acá en la provincia, amigos. Solamente lo hay acá. No crean que ya va a haber en la ciudad de México. Bueno, posiblemente también lo hay allá. Pero aquí, ¿menos chile? ¿Lechuva? ¿Lechuva? Sí. Aquí es una tradición, este, disfrutar de las tostadas, de las tortas. Y miren con el queso, con el queso panela. Riquísimo, ¿eh? Te lo digo. Garantizado, amigos. Para que le caigan aquí. Aquí con mi compa, en las tortas y tostadas de tlaza salca. Ya lo saben. Vénganse y desde aquí les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos. ¿Ven el puestecito? Miren, este, véanlo. Chéquenlo. Está el templo histórico. Se vienen, se vienen aquí. Y aquí en contraesquinita, aquí está el jardincito. Aquí está este puestecito. Para que ustedes vengan y disfruten de estos antojitos. Bueno, prácticamente este no es antojito. Este es un, ya es un platillo. Miren nada más. Miren nada más qué chulada de torta. Hasta me da ganas de comer mi otra. Pero me acuerdo que me voy a poner panchón. Y después, ya mis amigas ya no me van a querer. Van a decir, no, ya estás muy panzón. Ya, ya, ya estás muy feo. Por eso tengo que estar en línea. Porque si no, ya no me van a querer. Me deja que no me vas a querer, panchón. No, no, no. No me quiere panchón. Ya les digo, amigos. Pero ustedes vénganse a las tortugas. A las tostadas. De queso de puerco, de panela, de jamón. De pierna. De chorizo. Bueno, ahí está. Desde aquí, buen provecho para todos. Tlaza Zalca. Gracias. Gracias. Gracias a todos, mi amigo, por venir aquí. Tlaza Zalca. Cada día está abierto al mediodía. Todos los días está abierto. Desde el mediodía. Todos los días. Hasta la noche. Hasta la noche. ¿Mayonesa? Sí. Para llevar. Sí. Ahí está. Contigo 399 de ellos. Estuve ganando y contigo ya no en el país. Y como que ya se me antojó a mí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya no quiero comer tanto. Ya me comí una tostada. Y una torta. No, no, ya no. Sí, ya no. Y tengo que ir allá a puré, pero. Ah, la capital mundial de las tortas. Ya les digo, amigos. Lástima que no tenga tanta pacha. Pero, ¿qué tal si vienen ustedes y se las comen por mí, eh? Ahí están. Garantizable. Garantizable. Garantizable.